Culminó con éxito la quinta Copa de la Fe, donde participaron integrantes de la Iglesia Católica de Colombia, de México, de Venezuela y también de Ecuador. La quinta Copa de la Fe, organizada por la Conferencia Episcopal de Colombia y la Diócesis de Cúcuta, arrojó como campeón al Arquidiócesis de Guadalajara, México, que derrotó en la gran final al equipo de Villavicencio cuatro goles por dos. Los equipos lucharon hasta el final, los hoteles y el hospedaje magnífico, la gente de Cúcuta muy calurosa, cariñosa y respaldándonos a pesar de ser extranjeros. No, no conocía a Cúcuta, agradecimientos totales a la gente de Cúcuta, su cariño, su acogida, su calor, increíble, nos trataron increíble, genial, nos vamos con la mejor idea, con la mejor imagen. Con el lema La Fraternidad no tiene fronteras, se hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional sobre la lamentable situación migratoria de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Hemos querido ir a ayudar a los hermanos venezolanos, hemos querido vivir esa dimensión de la caridad y el servicio de una forma muy precisa y muy organizada. Creo que ha sido un éxito nuestra Copa de la Fe. En la Copa de la Fe participaron 600 presbíperos distribuidos en 25 equipos de la Iglesia Católica Colombiana y tres elencos provenientes de México, Ecuador y Venezuela.